Bueno chicos, yo les tengo una pregunta. Anita, me imagino a una mujer tan bonita como usted, le habrán hecho muchísimos piropos o no. Ay, gracias. Un piropo muy bonito, muy tierno. Bueno, Anita, ahora la pregunta. ¿Usted? ¿Qué se le iba a preguntar? ¿Usted nunca ha hecho un piropo a algún chico? A mí. Ay, no, si de verdad que ya no me acuerdo. No, creo que tengo que tomarme unas clases. Bueno, ¿saben quiénes se han hecho piropos? Nuestras gladiadoras. ¿En serio? Demostrar que las mujeres sí hacemos buenos piropos. Miren. ¿Qué? A ver. Me encantaría perderme en tu mirada, desvanecer en tu sonrisa y posarme en tus labios. ¿Te gustó? Más o menos. ¿Me tal no le gustó? ¿Me tal no le gustó? ¿Sabe qué? Yo creo que hay mejores. ¿Hay mejores que mis piropos? Sí, hay mejores. ¿Y usted qué? Sí, le cuento que las mujeres hacemos mejores piropos. A mí nunca me ha piropeado una mujer. ¿Cómo que no? No sé eso, me pregunto ahora. Ahora ya sé que piropean las mujeres. ¿Sabe qué? Yo le voy a demostrar que las mujeres hacen mejores piropos que los hombres. Luz, me imagino que a usted los chicos la llenan de piropos. ¿O no? No mucho, no, pero sí en las calles cuando pasan. Ahora, Luz, mi pregunta es, ¿usted sabe algún piropo para los hombres? ¿Le podría hacer algún chico un día un piropo? Nunca he hecho, pero está preparada. Sí, sí sé, sí, o sea, sí sé, no, a ver, uno, hay uno, a ver, usted puede ser, usted debe ser un marciano. ¿Por qué? Porque como usted no existe en la tierra, algo así, ¿no? Ese sería mi piropo a un marciano. Natalie, ¿usted alguna vez le hizo un piropo a un hombre? Obvio, ¿cómo cree que conseguiste a mi esposo? Diciéndole piropo. No me diga, a ver, no puede decir uno, por lo menos. Porque los hombres también merecen piropos. Yo, por ejemplo, decía, hola, lo veía caminando así. Todo hermoso, y decía, mi amor, se le cayó la envoltura, bombón. ¡Es un bombón! Mándale un poquito. Hola, bombón. Ese rosito de azul. ¿A quién le haría un piropo de acá? ¿Puede ser a Diego? No, a Diego, no, a otro. No, a Diego, no, a otro. A otro. ¿Y nos puede decir el nombre o mejor no? Bueno, ¿cuál sería el piropo de sué? ¿Cómo es el nombre para que yo te pese de presente a Papá Noel? Yo le traduzco, ok. ¿Cómo te llamarías para que yo te pida de regalo a Papá Noel? ¿Así está bien, traducido? Sí, está bien. ¿Usted sabe un piropo para un hombre? No, la verdad que no. ¿No nunca? No, es feo. No, no me gusta, la verdad. ¿Pero a usted no le gustaría piropear a un chico? ¿A su nombre? Ah, a mí no yo sí, digamos. ¿Qué podría decir? ¿Un piropo? Espera, espera. Piense, piense. Yo sé que puede. Cuidado con el sol. Cuidado con el sol porque el chocolate se derrite. Uy, entonces es un morenito por ahí. ¿Me imagino? No, hay chocolate blanco igual. ¿Y usted ha hecho algún piropo alguna vez? Eh, sí, a Jan. ¿A Jan? ¿No puede decir cuál le dijo? No. Es que cada vez que pasa, este, o sí, cuando estamos caminando o algo así. Digo, amor, 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 ¿qué pasó? Se te cayó tu envoltura, le digo. Y me dice, ¿cómo? Se te cayó tu envoltura porque sos un bombón, le digo. Siempre le dice ese piropo. Sí, a veces le digo, ay, papacito, le digo. ¿Cómo? Le digo, ay, papacito. ¿Pero en qué pasó? Le dice, ay, papacito. Ajá, ajá, como que está buenote. Ah, bueno, lo dejamos ahí entonces. Vayan, no más vayan, el hijo. Porque las mujeres sí hacemos buenos piropos. Vamos, Pam. Ya, yo creo que este piropo se lo dedicaría a mi novio. ¿Tiene novio? No, si es que tuviera. Si es que tuviera, en un caso. En un caso. Bueno, empieza así. Oh, ¿qué pasa en el cielo? Que los ángeles se están cayendo. Está bueno, Pam, me gusta este. La luna sale de noche. O sea, yo y de día brilla el sol. Pero tus ojos bonitos alumbran mi corazón. ¡No! Sabe, nomás sabe. ¿Lo conquistó o no? Obviamente, ese piropo nunca lo había escuchado. Está bueno. Nigeli, ¿usted cree que las mujeres podemos hacer piropos a los hombres? Claro que sí, yo creo que sí. Yo tengo uno, por ejemplo. A ver, dígame cuál. Si tu cuerpo fuera una cárcel y tus brazos cadena, para mí qué fácil sería cumplir mi condena. Ay, Nigeli, qué inspiración. ¿Y se puede saber para quién es o a quién le dijo ese? Siempre ando inspirada, ¿no? Siempre. ¿Hay alguien que lo inspira o no todavía anda pendiente? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que haya alguien por ahí. ¿Pero aquí? No, acá no. ¿Qué? Bueno, sí. Había visto un hombre que se ría cuando le lanzaron un piropo. No, no, no. ¡Odio! ¡Odio! A ver, a ver, no. A ver, por ejemplo, inspiración. A ver. ¿Algún gladiador? ¿Algún gladiador que haya? No, no, ya tengo uno. Tengo dos preparados. A ver. Tengo dos preparados. A ver. A ver. Si tú fueras ajedrez, yo sería tu reina y tú serías mi rey. Y tengo una más, tengo una más, tengo una más. A ver. La otra era. A ver, a ver. Si pudiera pedir tres deseos, te pediría a ti tres veces. ¡Ay, Yelly! ¡Oye! ¡Qué piropo, no mentiras! ¡Yelly, te amo! ¡Yelly, te amo, Yelly! Y justo va a tenerte justamente. ¡Eye, Yelly, Leandro y Leonardo! ¡Ah! ¡Tenemos deseos! Aquí tenemos, tenemos piropos. ¿Usted Fiorella? ¿Usted Fiorella? ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? ¡No, todo lo que dice! ¡Claro! Atención porque Fiorella va a piropear. A ver, a ver, a ver. Sin llorar. Ya. ¿Lo va a hacer bailando? No, no, no. Escucha este piropo. A ver, a ver. Que Dios te guarde, pero que me deje la llave para mí. ¡Oh! ¡Ay, no prometí con todos los segundos! ¡Tenemos piropos aquí también! ¡Jose! ¡Oiga, Annalie! Pero yo dije, yo dije, va a contar un piropo que siempre me dice cuando nos vemos en el pasillo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? Annalie. José, siempre hablando mentiras, ¿no? ¿Por qué se pone nerviosa? Nunca le hago un piropo a José. ¡No! ¿Cómo que no? Si José siempre dice, ay, Annalie me acaba de piropear bien bonito. No, solamente a Jan. A la vez. Ya se me despintó José desde que apoya la batidora. ¡Qué! ¡Oh! ¡Ay, me disculpe! Lo dejamos ahí. No la culpo a Annalie. Jan va a disculpar. No me ponga esa carita, Jan. Usted sabe que es un chiste. Es un chiste. Es un chiste, el público. ¿Qué pensará? ¿Qué pensará? Tranquilo. Vengase acá, vengase acá, Jan. Vamos a hablar con él. Jan, ¿usted sabe algún piropo? Porque al parecer estamos un poquito complicados. ¿Un piropo? Por supuesto, un piropo. Yo te digo, yo te digo. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de tu pecho un lucero te ilumina. ¡Oh! A ver, a ver. Yo confío Annalie. Yo le envío matrimonio. ¿Tiene otro? Tiene otro preparadísimo. Tu corazón para mi corazón es un cráter en erupción. ¡Ah! ¿Sabes qué Annalie? De verdad, pídele. A ver, a ver. A ver, usted el anillo. No tenga vergüenza. Anillo, ¿para cuándo? Beto, ¿cómo conquista a las chicas? A ver, Beto, por favor, un piropo. Yo, yo les canto. ¿Usted no canta? Yo les hablo de manera seductora. Pero después. Yo les canto. ¿El piropo? Yo les hablo muy bien. ¿A todas? Una voz penetrante. Sí, a todas. ¿Me enamoré? Sí, una voz muy seductora. Ay, me enamoré, Beto. Y les digo, piropo, ¿cómo quisiera ser el sol? No, esa noche. Ey, no. Beto. Para iluminar tus vidas. Ah, está bueno. Sí, como, 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 como piropea. Yo les diría algo así como, en este momento puedo decir algo así como, quisiera ser tu profesor de tercero. Ah, de tercero. ¿Para qué? Para pasarte el, no, continuemos chicos con el programa. Está bueno. Es un ticiano mucho. ¿Qué viene después del tercero? No lo sentí. Quinto. ¿Qué viene después del tercero? Sexto. Sexto. Ok, muy bueno. Estamos mal en matemáticas, trigonometría. Estamos bien. Estamos bien por ahí. Tiene otro piropo para no sentir.